¡Hola a todos! ¿Qué tal? Si Jake, aquí estoy, otro día más jugando a Pokémon Rojo. En el último episodio derrotamos a Misty, conseguimos la segunda medalla, nos evolucionó a Bracadabra y llegamos a Ciudad Carmín. Y en Ciudad Carmín hay un gimnasio, pero no podemos ir a él todavía porque... Bueno, lo vais a ver ahora, a ver si llego rápidamente. Bueno, rápidamente, no puedo ir rápidamente. De hecho, eso es otra cosa que quiero hacer ahora, ir a los sitios rápidamente. Esto es el gimnasio, pero necesito corte. Si alguien me pasase un Pokémon con corte, no tendría que hacer lo que tengo que hacer ahora, pero no, eso se hacía de pequeño para ir al camión en el que estaba Mew, comillas, comillas. Pero bueno, antes de ir al SSA en el que nos dio el ticket bill, vamos a ir aquí, a ver, vamos a ver qué dice aquí. Club de fans de Pokémon, bienvenidos todos. Hoy me sigue, se me olvida que solamente cabe una palabra o dos por frase, yo leo demasiado rápido. Vale, aquí lo que tenemos que hacer, vamos a hablar con el jefe, creo que por aquí me he dado un caramelo raro, pero no me preocupa. Yo presido el club de fans de los Pokémon. Tengo más de 100 Pokémon. Soy muy exigente en cuanto a los Pokémon. Y bien, ¿has venido para saber más cosas de mis Pokémon? Sí, aunque me gustaría que dejase de repetir la palabra Pokémon una y otra vez porque se hace un poco pesado, pero bueno. Muy bien, pues escucha. Mi preferido es Rápidas. Es gracioso, cariñoso, veloz e increíble. ¿No crees? Es sorprendente, simpático y lo quiero. Si lo abrazas cuando duermes tan cálido y mimoso, es espectacular, encantador. ¡Ups! Mira que hora es, hablo demasiado. Gracias por escucharme. Toma esto. Te recibió Bonobici. Vale, perfecto. Después de escucharlo un poco, tal Bonobici, que es lo que queremos que me hace por una bicicleta. No importa, mi espero me llevará volando donde sea. No necesito una bicicleta. Espero que te guste pedalear. Pues la verdad es que me va a venir muy bien porque todavía no tenemos vuelo. No me acuerdo ahora mismo dónde se conseguía vuelo, pero creo que era por la quinta medalla en Ciudad Fuxia, si no recuerdo mal. Entonces rápidamente lo que sí voy a hacer ahora, si recordaréis en el episodio anterior, intentamos, no en el episodio anterior, fue hace dos episodios. Intentamos conseguir la bicicleta, fuimos a la tienda de bicis, pero el tío, el muy pedorro, nos pedía un millón de poquedólares, creo que era, por la bici. Cuando en el juego está hecho, porque en el juego no puedes conseguir más de 999.999 y necesitas el Bonobici. Lo que en este juego no estaba asignar, ¿verdad? Tenías que meterte en el menú para... creo que sí, que tenías que meterte en el menú para... Para usar los objetos y era un poco coñazo. De todas formas voy a mirarlo, porque si se pudiera asignar al Select sería lo mejor. Eh... vale, estoy aquí en la parte de arriba, todavía no... Tengo que dar toda la vuelta para entrar en Ciudad Celeste, ¡yujú! No sé por qué está hecho esto. Puedo ir más rápido si tuviera corte, pero no lo tengo. Vale, puedo ir por aquí, por este saltico, no importa, muy bien. ¡Yujú! Ya veréis, ya veréis ahora cuando tenga la... eh... como en este juego no están las... las... deportivas... Hoy no me sale hablar. Como en este juego no están las deportivas, eh... tener la bicicleta, pues viene... muy bien. Eh, a ver, eh... vamos a hablar con él. ¡Oh, eso es! ¡Un bono para la bicicleta! ¡Muy bien, toda tuya! Y he cambiado el bono por una bicicleta. Y ya está, así se tiene la bici, bastante fácil, pero tienes que hablar con el tío, que si no hablas, pues te quedas sin ella. Vale, ya tenemos esto. Y lo que sí voy a probar es lo del botón asignar, pero no estoy seguro. Eh, a ver, vamos a coger la bici. Lo que sí voy a hacer, por si acaso, porque luego no sé lo que pasa, la tienes que tener en el equipo, ¿vale? Eh... cambiarla al primer puesto, aquí, bicicleta. Eh, Jake subió la bicicleta, vale. Y cambia la musiquilla. Y se va un pelín más rápido, tampoco mucho más, pero lo justo es suficiente. Eh... ¡Yujú! Tengo una bici... que parece una bici. Eh... y cambia la musiquilla, lo cual está bien. No sé. Siempre cambia la música en... en lo... cuando te montas en la bici, ¿ves? Y... así se... te ahorras un montón. O sea, teniéndolo en el primer sitio en los objetos, bastante... ganas bastante tiempo. No voy a ir por ahí, porque si no, luego está ahí los bichos eso, o sea, batalla. Y... yo creo que se nota bastante el ir en bici por todos lados. Va a ser una alegría cuando vayamos por las rutas y demás, el ir en bici. Y aquí también puedes usar la bici. Eh, eh... no sé, no puedes usarla dentro de casa y demás, ya sabéis, como siempre. Pero en esta zona sí te dejan usar la bici. Y me gustaba ir con la bici aquí, no sé, era divertido. Vale. Y no sé si en este juego... de hecho no sé si es una cosa realmente que si vas en bici o corriendo... Creo que sí que te salen Pokémon de la hierba más fácilmente, pero no sé si en esta generación también era así. No tengo ni idea. Eh... vale. Y otra cosa que voy a hacer antes de ir al SSA es entrar en la casilla de aquí... Para hablar con el tío este, porque puedo. Yo soy el grupo pescador, me encanta pescar. ¿Y a ti te gusta pescar? Eh... sí. Fenomenal, me gusta tu estilo. Toma este pequeño jovecito. Y ya he recibido caña vieja. ¿No te gusta la caña vieja? La caña buena. Y creo que también esta es la super caña. Y lo bueno, vamos, de la caña vieja, como siempre, lo único que salen son... Eh... Lo único que salen son... Magikarps. Así que... El Magikarps me la... En fin, me paso de los Magikarps. Y aquí encendió el PC, PC de profesor... PC de Jay. Vamos a dejar unos cuantos objetos. Antes de que... De que se me pete, porque se acaban petando. Voy a dejar más PS. Vale. ¿Qué más quiero guardar? La bici no quiero guardarla. El Fossil Helix voy a guardarlo, porque hasta... Ay, no quiero... ¿Ves? Es que siempre pasa lo mismo. Ay, me da una rabia cuando pasa eso. Hasta... Hasta el Fossil Helix, hasta la séptima medalla, no voy a poder sacarlo. Así que tampoco me preocupa. ¿Qué más puedo dejar? Repelente, anti-yoto, despertar, anti-paralizante, ticket barco. Voy a dejar las dos MT. Que no me preocupan nada. Y... Eh... Por último, la caña vieja también la voy a dejar. Y la MT-28, que ya no recuerdo ni lo que era. Vale. Lo que sí voy a hacer otra vez es poner la bici aquí arriba. Y tengo que darle al espacio, porque es que si no me estreso mucho. Estoy tan acostumbrado a acelerar todo este tipo de juegos, que cuando tengo que jugar lento me agobio muy fuerte. Vale, ya que subo la bicicleta. Y ahora sí, vamos a ir camino al SSAM. Que es lo que llevo... Que es lo que he necesitado cinco minutos para hacer. Ah, por aquí, por el puerto. Y... En este... En este let's play, no, sí, eh. Vais a ver que se va a acabar yendo el barco, pero bueno. Bienvenido al SSAM. Disculpe, ¿tiene su ticket? Ya que se ve el ticket del barco. Ok, bienvenido al SSAM. Vale, y podemos entrar aquí. Y si tiras por aquí a la derecha haciendo surf, a la derecha se ve un camión. Que la gente decía que necesitabas conseguir una llave que había en el casino para poder mover el camión. Porque ahí dentro estaba Miu. O sea, todo muy lógico. Vale, vamos a entrar dentro del SSAM. Aquí estamos. Oh, aquí hay que tener cuidado. Uy, que guay la musiquilla. Aquí hay que tener cuidado porque hay entrenadores y demás. Y obviamente no queremos luchar contra los entrenadores. No es necesario. De todas formas tengo mi equipo bastante leveado. No me preocupa. Siempre si tengo que entrenar, puedo entrenar con... Con los Pokémon salvajes que haya en el camino. Porque puedo acelerar el juego por 50. Y se me hace muy, 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 muy rápido entrenar. Así que no es algo por lo que da preocuparme. Y estoy mirando todas las cosas estas. Porque en algunos hay objetos y por eso sí lucharé. Por los objetos sí, no por otra cosa que necesito objetos. Uy, y veis aquí hay gente. Puedo librarme de... Eh, puedo librarme y mira. Los tres son entrenadores y puedo librarme de dos de ellos si lucho con este de aquí nada más. Y ja, ja. Eh, me gustan los Pokémon. Y a ti, vale. Eh, a mí también. El tema de... Del SSAM, lo interesante por lo que es bueno luchar contra todos los entrenadores. Es porque, eh, una vez te sales del SSAM cuando lo termines, se va. Y todos los entrenadores que han quedado por el camino, eh, no puedo volver a luchar contra ellos. Pero vamos, como yo no estoy intentando hacer un 100% del juego, ni quiero ver todos los Pokémon de la Pokédex ni nada. Lo único que me interesa son los objetos. Eh, no creo que sea algo de lo que me deba preocupar el no luchar contra todos. Ya lucho contra unos cuantos y los voy mostrando, así que... Porque voy mostrando la pata ya, ni siquiera la estoy acelerando. Eh, vamos a ver qué contiene el MT-08, que no recuerdo. A ver, usar MT-escogida, contiene golpe-cuerpo. Uy, golpe-cuerpo es un buen objeto. Uy, un buen... Es un buen ataque en este juego. En fin, vamos a salir de aquí y vamos a seguir investigando por todas las puertas a ver qué nos encontramos. Y aquí tampoco hay nada. No todos luchan, pero bueno. Siempre está bien saber que hay que tener cuidado. Vale, esto es una puerta. Aunque no lo creáis, es una puerta. Eh, por aquí... Creo que ninguno de estos luchaba, pero... No, aquí solo hay basura. No, aquí solo hay basura. Restos... A ver, Super Bowl. ¿Dónde estaba Restos? Eh, creo que Restos estaba en Ciudad Azulona. Eh, eh, eh... Creo que en el café de Ciudad Azulona. Pero no estoy seguro. En fin, tampoco me voy a preocupar por eso ahora. De hecho, ¿en este juego está Restos? Creo que no. ¿Puedes equipar los objetos a los Pokémon? No, ¿verdad? No puedo equipar los objetos a los Pokémon. En este juego no hay Restos. Eh, verdad. Hasta la segunda generación no hay Restos. Interesante. Eh... Jesús. Salud, yo me digo a mí mismo. Eh... No suelo estornudar en los Let's Play. Es que... Creo que me estoy resfriando y no quiero. Que tengo cena de Navidad pronto. ¿Vamos a ir por aquí? Sí, vamos a ir por aquí. Vale. Aquí solo hay objetos y demás. No hay aquí por dónde tengo que ir. Vale. Y contra este se me va a tocar luchar. Así que... Ah, pues no. No lucha. Perfecto. Y aquí encontró máxima poción. ¿No luchas? ¿Tú? Vamos a hablar con él. Mi amigo macho, que es súper fuerte. Tiene tanta fuerza que puede mover a estas grandes rocas. Eh... Eso... En plan, conseguiremos la M of Fuerza también para el quinto gimnasio. Vale. Seguimos avanzando por aquí. Más entrenadores. No me preocupan. Los entrenadores no dan objetos ni dan nada. Y dinero tampoco me preocupa. Así que... Y... Oh, y otro entrenador del que podemos pasar. Y ya que encontró... Uy, un Eter. Los Eteres que creo que son bastante útiles. Como siempre, la liga Pokémon. Pero realmente más allá de eso no son muy útiles. Contra este se me tiene que luchar. Así que vamos a por él. Los marineros también tenemos Pokémon. Y sentimientos también. Tenéis de todo. Como las personas normales y corrientes. Porque los marineros no sois más ni menos que otras personas. Vale, marineros envío a Tentacool. Uy, qué suerte que me estés sacando. Que contra los dos que hoy han luchado... Tengan los dos Pokémon de tipo veneno. Porque es confusión. Primero que ya es bastante potente. Cadabra en este juego. Lloro muy fuerte. Pensaba que le iba a derrotar de un ataque. Iba a quedar muy bien. Pero no. Que sí, que sigues atacando. Que me alegro que es un ataque muy bueno. Yo no sé si ese ataque sigue estando. En otras generaciones. O no sé si lo quitaron. Ya voy a haber salido golpe crítico antes. Pero bueno. A ver si me sube de nivel. Wizard... Oh, y Stardew. Stardew. Si me voy a dejar. Ah, claro que Stardew no es psíquico. Stardew es solo agua. Porque si no iba a hacerle... Sí, es verdad. Si ya luché contra el Stardew. Mi cabeza a veces funciona muy requete mal. No puede ser que me esté resfriando. Tengo los pies fresquillos. Es que no tengo calcetines. Pues uso chanclas porque no tengo zapatillas. Pero bueno. Datos random aparte. Wizard subió al nivel 21. Ah, aprendió anulación. Porque ha subido el nivel 20 entre episodio y episodio. Y aprendió anulación. Que es un ataque que realmente tampoco me preocupa. Que no suelo usar. Y vamos a ver qué hacer la MT44. Tiene aquí... Oh, descanso. Tampoco me preocupa. No son ataques que me gusta a mí usar. En los lesples casuales soy muy, muy, muy ofensivo. Y por aquí más entrenadores. Creo que ahí arriba hay un objeto quizá invisible. Pero tampoco. Y por aquí no hay nada más. Así que por aquí obviamente no podemos usar la bicicleta. Así que creo que no. Vamos, tampoco lo voy a intentar porque me da pereza perder tiempo. Porque estoy casi, casi, casi seguro de que no. Oye, ¿esto es una entrada? No. ¿Y por qué tiene esto lo mismo que lo de las puertas? Que parece como si... Ah, claro. Si esto también lo tiene. Pero parece como si fueran entradas. Igual que lo de abajo a la izquierda para entrar en la cocina. No sé. ¿Esto es que me vendía el Magikarp? Bonjour, soy el que me lo ha hecho Arco. Encantado de servirte en todo lo que quieras. Parece el tipo fuerte y callado. ¿Hay alguien? Creo que el Magikarp te lo vendían en Pokémon Oro o en Hergol. No estoy seguro. Vale. Vamos a meternos por aquí. Antes de tirar hacia el otro lado. Porque por el otro lado es por donde tenemos que ir. Que aquí se salía cubierta, si no recuerdo mal. Con más entrenadores. Pero no... Creo que no hay ningún objeto por aquí. Lo bueno es que aquí los entrenadores apenas se mueven. No, no hay ningún objeto por aquí. Así que tampoco me preocupo. Y... Solo entrenadores. Que no me preocupa. Los entrenadores ya lo he dicho. Vale. Uy, que se acelera el juego. Uy, ¿quién le ha dado el espacio? Yo no. Es que me va a perezar. Ir lento en zonas que ya he estado. Vale. Vamos a probar si había algún objeto. Tampoco objeto ahí. Solo he cogido dos. Creo que hay otro más. Pero me parecen pocos. Vale. Aquí se voy a tener que luchar contra todos, ¿no? Si contra los dos entrenadores que hay. Pero bueno. ¡Mira lo que es pescado! Y la mayoría... Estamos en un barco. La mayoría tienen Pokémon de tipo aguas. Y de Pokémon que salen pescando. Qué raro. Pescador quiere luchar. Bueno. Tenía uno unidor a macho. Y el otro... Usted tiene Goldeen. Pero... Uy, mira. Goldeen sí me gusta en esta generación. Un Tentacle y un Stardew. En fin. Tampoco me preocupa. Nivel 17. Con un Confusion debería debilitarlo. Sí. Ah, vale. Ha salido ataque crítico. Si no, probablemente no lo debilitase. Wizards ganó 403 de experiencia. Tentacle... Si es Tentacle... Si es el de nivel 17, igual que el Goldeen, debería debilitarlo. Sí, además he subido de nivel. Así que no debería tener problemas. Aunque no salga crítico. Vale. ¡Ay! Dos críticos seguidos. ¿Cuánto...? En fin. Yo no me voy a quejar si salen críticos. Y por último otro Goldeen. También de nivel 17. Yo voy a tenerlo un poco más entrenado. Sí, de nivel 17. Este sí que no me va a salir un ataque crítico. No creo que me salgan tres críticos seguidos. Y este no lo debilito. ¡Ay! Me ha hecho látigo. Y encima falla. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! Bueno, no importa. Mejor para mí. Y Wizards ha subido al nivel 40... Uy, al nivel 42. Al nivel 22. Ya casi está del nivel de... Alcua que está al 27. Estoy acabado. Ah, por cierto. Si no he evolucionado a Cadabra todavía es porque soy un poco vago. Debería haberlo evolucionado entre episodios. Necesito evolucionarlo entre episodio y episodio, ¿vale? Porque sabéis que Cadabra evoluciona intercambiándolo. Creo que ya lo expliqué en el anterior episodio. Evoluciona intercambiándolo. Y no puedo intercambiarlo porque estoy jugando en un emulador. Así que... Sí, bueno. Sé que hay cosas para hacerlo. Pero bueno. Nunca he llegado a conseguir que me funcionese. Así que... Hay una cosa que es el Pikasab. Que es el Cueblo del Pokésab. Y sirve para evolucionarlo. Y quizás lo haga entre este episodio y el siguiente. Y luchamos contra este de aquí. Debería hacerlo. Es que se me ha olvidado. Competir contra los jóvenes me mantiene joven. Uy. ¿Sí? Pero si luego te ganas no te sentirás viejo. Uy, ¿qué? Este es tan dinero, ¿no? Caballero quiere luchar. Tiene un Growlithe. Ah, no. Tiene un Pikachu. Ay, Pikachu en esta generación. Mira qué regordete era de esta generación. Y en el anterior, en la rojo y verde antiguo. Porque este es el rojo que vino del azul. ¡Uh! Me ha hecho un ataque crítico. Era todavía más regordete. Pikachu regordete. Vale, ¿y ahora soy más rápido? Ah, claro, soy más rápido. Es que me ha hecho ataque rápido. Ah, y ahora soy el ataque crítico. Ya voy a haber salido antes y no me voy a gastar otro turno. Pero bueno, Jig vienció al caballero. Perfecto. Eh, eh, eh. Buena pelea. Vuelvo a sentirme joven. Y veis, 1610 de PokéDolars. Y lo que sí voy a hacer es curar a... Curar a Cadabra. Porque ahora viene... Uy, ahora viene una batalla en la que necesito estar bien curado. Y encontró Eter Máximo. Vale, perfecto. Que es un objeto que acabaré dejando en el esto. En el... Ay, lloro muy fuerte. En el PC. Es que no me salen las palabras a veces. Eh, eh, eh. Hoy más objeto. Ah, bueno, puedo dar... Ah, claro, no puedo dar la vuelta por detrás. ¿Qué prefiero? ¿Un Pokémon fuerte o uno raro? Eh... Prefiero un Pokémon que me guste, la verdad. Me gusta tener Pokémon que me gustan. Oh, y otro caballero. Qué bien, me va a dar dinero. Poderoso caballero, es don dinero. Veis, este es el que tiene el Growlithe. Sabía que había uno con un Growlithe. Si yo lo digo por algo. Mira que hace años y años y años que no he jugado a este juego. Pero me acuerdo perfectamente. Ay, no le he gritado. Mordisco. Menos más que mordisco en esta generación. Todavía no era súper efectivo contra... Contra el psíquico. Que es de tipo normal. Porque si no... Voy a hacerme pupilla. Eh, eh, eh. Y ahora va a sacarme... Ah, un Ponita. Qué bonito. Me saca un Growlithe y un Ponita. Ah, un Ponita en esta generación dejaba un poquillo que desear. Pero bueno, tampoco pasa nada. No vamos a meternos muy fuerte con él. Ascua no debería hacerle mucho daño, ¿no? Porque sí, porque tengo defensa especial. Y me quema. Porque yo tengo esa suerte, gente. A mí, con un 10% de probabilidad de quemar, me haces un único ataque que queme. Y me quema. Wizard subió al nivel 23. Perfecto. Oh, oh. J-Mencio al caballero. ¿Y qué me dices? Debo felicitarte. Gracias, gracias, gracias. Eh, vale. Vamos a coger... Creo que tengo un anti-quemar. Compré uno. Sí, perfecto. Menos mal. Compré uno. Digo, voy a tener un objeto de cada. Por si acaso. Más que nada. Y... Otra pocioncilla. Aunque me voy a quedar sin ellos. Tampoco me preocupa. Porque ya salimos de aquí. Vale. Wizard recupera el 18. Ah, pues está bien. Recupera el 18. Estoy en cuenta que curan vete. Vale. Salgo por aquí. Y ahora sí puedo venirme por aquí. Y pasar a esa entrenadora. Que creo que tenía Odis y... Ah, y Glooms. Así que tampoco me preocupa. Eh... Caramelo raro. Ya sabéis que yo eso no lo voy a usar. Y por aquí no hay nada más. Y en la última puerta. Antes del gran final. Tampoco hay nada más. Así que vayamos al gran final. Chan, chan. Chan, 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 chan. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¡Aquí está de nuevo Diago! Buen jour, Jake. Ah, sí. ¿Por qué me habla en francés? Ya sabía yo que te venía por aquí. Jake, ¿de verdad fuiste invitado? ¿Y qué tal va tu Pokédex? Ya tengo 40 Pokémon, chaval. Están por todas partes. Adéntrate en la zona de hierba alta. Yo tengo, creo que 10. He capturado algunos para tener de este año. Fin Jake versus... Diago. Eh... Diago quiere luchar. Perfecto. No me preocupa. Eh... Quería decir, en este... Creo que es en aquí. Cuando saca, eh... Cuando saca su Raticate. Y luego, eh... Ya no lo vuelvo a sacar más. Y está el Creepypasta del tema de... Del Raticate de... Uy, 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 uy. Ataque crítico. Siempre me hacen ataque crítico. Que está el tema del Creepypasta del Raticate de... De Gery, que... Que muere y tal. Pero es una tontería. Eh, va a utilizar a Raticate. Sí, voy a cambiar de Pokémon. Más que nada porque me interesa conservar a... A Guizar hasta su... Hasta Libisur que me va a sacar. Así que... Ah, he sacado a No te quiero. Pues lloro. Bueno, le doy igual, le hago el látigo. Hipercolmillo que no me va a debilitar. Porque Hipercolmillo se quita solo la mitad de la vida. Ah. Ah, no, es Superdiente el que quitaba la mitad de la vida. Vale. Me he equivocado. Como antes tenía Aqua abajo. Y lo he cambiado para decir... Voy a tener a No te quiero abajo para no usarlo. En fin, pobrecillo. Eh, pistola de agua o mordisco. Creo que pistola de agua sería lo mejor. Que no tiene mucha defensa especial. Eh... Mmm... Sí, vale. Más de la mitad de la vida. ¡Oh! Y látigo me hace ahora. ¡Y falla! Menos mal. Me llega a hacer Hipercolmillo ahora y hubiera llorado mucho. Me hubiera hecho pupilla, probablemente. Bueno, le saco nueve niveles. Pero aún así, tampoco... Y me va a sacar ahora Cadabra. ¡Oh! Tiene un Cadabra. ¿Veis? Es inteligente. Ah, pero es verdad, ¿no? Si en el anterior tenía un Abra. Se me lo olvidé ya. Voy a hacerle mordisco. Porque este tiene mucha defensa especial, ya sabéis. Y poca defensa física. Teletransporte, pero fallo. ¿En serio? ¿En serio no le has quitado todo ese ataque? ¿O lo sigues usando? ¿Por qué no? Usas pistola de agua. Para no complicarte. ¡Ah, con sube el nivel 28! Perfecto. Y... Ahora sí va a sacar a Ibi Sur. Y por eso me interesaba... Eh... Intentar mantener a Wizard vivo hasta el final. Sobre todo porque además contra Cadabra no me lo podía hacer nada. Y aquí tiene su Ibi Sur de nivel 20. Que ahora sí lo tiene de más nivel que el Pidgeotto. Y... Y... Confusión. Con una sola confusión debería debilitarlo. Quizás dos. No. ¿Ataque crítico? No hace más que salirme ataque crítico. Yo no sé cómo lo hago. Wizard ganó. Se hicieron otra experiencia. Javen. Se ha odiado. Lo siento, Diado, de nuevo. Vaya. Parece que has entrenado bien a tus Pokémon. Y hemos ganado 1.300 Pokémon. Decían que había un maestro del corte a bordo. Pero solo era un viejo mareado. Sin embargo, la técnica del corte es muy útil. Deberías ir a verle. Hasta luego. Ay, verdad. Ahora viene una parte un poco... Vamos a hablar con el Capitán. Que está aquí vomitando el pobrecillo. ¿Qué Capitán vomitando? Me siento fatal. Me he mareado. Y le di un masaje al Capitán. Y ya está. Con un masaje se siente mejor. ¿Y por qué le damos un masaje sin más? No os preguntéis. Pero nosotros teníamos ganas de darles un masaje. ¿Vale? Uf, gracias. Ya me siento mucho mejor. ¿Quieres ver mi técnica de cortar? Ay, que turbio todo. Te lo mostraría si no estuviera tan mareado. Ya sé. Toma esto. Enséñale tu Pokémon. Y en breve estará cortando. Ya que os tiene la MO 1. Ya podemos tener corte. Así que ya podemos ir al gimnasio si quisiéramos. Y ya está. Esto es lo único que tenemos que hacer aquí. Conseguir corte. Y ahora sí lo que vamos a hacer. Voy a salir rápidamente. Porque tampoco quiero perder mucho tiempo. Que tampoco hay nada más realmente aquí. Me he pasado. ¿Veis? Este es el problema de acelerar. Que te pasas mucho. Y saliendo. Vale. Adiós SSAN. Y el problema de que se vaya el SSAN. Es que... Ya no puedes volver a entrar en esta zona. Ya no puedes ir a lo de MIU. Entre comillas. Lo que sí me da... No sé. Pena que se vaya el barco. Y habernos dejado nosotros ahí dentro. ¿A dónde hubiéramos ido? ¿A dónde creéis que va el SSAN? Hasta luego. Vale. Y ya está. Y ya no nos dejan volver a entrar nunca más. Vamos a intentarlo. Es para empezar pop. Y te lo comes y bailas. No puedes entrar. Creo que hay maneras para entrar. Hay un glitch para entrar. Haciendo el tema de guardar la partida. Tal y demás. Este juego ya está lleno de glitches. Pero... No... No voy a hacerlo. Tampoco es necesario. En fin. Lo que sí voy a hacer, gente. Es dejar aquí este episodio. Muchas gracias por verme. Y nos vemos en el siguiente episodio. En el que probablemente. Y con total seguridad. Vayamos a ver el tercer gimnasio. Nada por mi parte. Así que... Bye.